Música Siguen las muestras solidarias para ayudar a Valentino Ponce y para que su familia pueda recaudar los fondos y el pequeño pueda viajar a España a realizar su tratamiento Esta noche en Bomberos Voluntarios habrá un importante evento que reunirá a muchos artistas Entre ellos el punto central de la noche estará en manos de los Fenders la tradicional banda sanfrancisqueña cuyos integrantes se acercaron a dialogar con el periódico para contarnos cómo recibieron la propuesta para participar de este evento y sus sensaciones al poder ayudar al pequeño que cada vez falta menos para que recaude los fondos y viaje a España A nosotros nos contactó la organización de este evento que en principio eran solo tres números y nos habían llamado y luego se fueron sumando, interesantísimo y bueno, desde el primer momento al hablar con todos los integrantes no es una decisión unánime, no entonces todos los integrantes enseguida sin un pero dijimos que sí inmediatamente y bueno, la idea era hacer un show reducido no como estamos acostumbrados porque hay tanta cantidad que quieren colaborar entonces que todos puedan prestar esa colaboración hemos reducido a una hora aproximadamente nuestra actuación que nos llena de orgullo poder estar y ser un granito de arena más en esta solidaridad enorme de todos y cuando nos llegó la propuesta estábamos totalmente interesados en colaborar desde este lugar porque quizás también antes habíamos colaborado de otra forma con la causa pero bueno, ahora teníamos muchas ganas no solamente de encontrarnos con la gente sino también hacer lo que sabemos hacer y colaborar desde nuestro lugar es especial, lo toman como algo especial porque los artistas se suman voluntariamente hay un montón de eventos también se toma así, digo, se vive así sí, 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 es algo muy especial incluso acomodamos el repertorio para tratar de que sea, digamos, para levantar el ánimo lo más posible o sea, tratamos de no hacer temas nuestro repertorio incluye temas lentos y temas movidos entonces tratamos de llevar todos temas musicales movidos como para que el entusiasmo sea importante, ¿no? de parte de toda la gente transmitir un poco de alegría y de esperanza exactamente, exactamente, así es y cómo viene trabajando la banda en este año que empezó, bueno, más libre que tiene, creo que sí hay muchas expectativas hay un par de actuaciones ya prontito en abril bueno, ahora fue un receso por las vacaciones festivales folclóricos en todos lados entonces generalmente en verano se separa un poquito por la tarde, estuvimos toda la semana ensayando, preparándonos nos estuvimos reuniendo y hoy por la tarde nos juntaremos mediados de la tarde en bomberos para empezar todo lo que es el armado del escenario la prueba de sonido y bueno, ya luego entiendo que a partir de las 21 abren las puertas para el inicio del show y ahí ya están esperando y ya empieza a crecer la ansiedad me imagino sí, totalmente tal cual, sí, sí, sí a pesar de que uno ya lleva varios años en todo esto pero cada actuación es distinta y bueno, uno siente ese conquilleo en Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá continuamos invirtiendo en el cuidado de su salud presentamos nuestra última gran inversión un sistema intervencional altamente evolucionado que proporciona resolución de alto contraste para realizar procedimientos cardíacos vasculares y neurovasculares integrados único en la ciudad y en la zona Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá evolucionamos al servicio de su salud al año que comenzamos nuestra gestión mediante tratativas con el municipio de Las Varillas adquirimos un predio de 16.000 metros cuadrados en esa localidad donde tenemos más de 900 familias metalúrgicas que reclamaban hace más de 20 años un camping propio para esparcimiento donde en el año 2019 ya realizamos el evento del Día del Niño en dicho camping ya se hizo una cancha de fútbol 9 se sembró y forestó el predio se alambró todo el perímetro se hicieron mesas, bancos, asadores red de agua, sistema de riego red eléctrica y actualmente se está ejecutando una obra de baños y vestuarios donde llevamos invertidos más de 6 millones de pesos estando en su etapa de finalización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!